No soy alcohólico pero me bebo, todas tus ganas de ser especial Será mejor que no juegues con fuego, porque si me tocas te vas a quemar No soy alcohólico pero me bebo, todas tus ganas de ser especial Será mejor que no juegues con fuego, porque si me tocas te vas a quemar Que te calles broda, este es mi ámbito, yo nunca lo hice por moda Yo soy un chico de barrio pero a la vez sabio, no como otros que se drogan Quieren joderme pero es que no entienden el vete al infierno, parece ser que no les mola Pero les enseño lenguaje moderno de generación española Mi vida se basaba en compo, era algunos tiempas fresas hasta que rega pa' dita y me lo ocurre Claro que puedo criticarte en ese sofá de mi casa mirando en internet Pero es que si ves que mi estrés no da basto para vocalizar unos temas viralizares Esperando que da parte la fiera que devore tu manera de ver el mundo, fuera Resurco de toda la muchedumbre de dos, todos quieren que pose como un modelo Para seguir la moda que nace hoy, tiro todo a la basura solamente por los neos No soy alcohólico pero me bebo, todas tus ganas de ser especial Será mejor que no juegues con fuego, porque si me tocas te vas a quemar No soy alcohólico pero me bebo, todas tus ganas de ser especial Será mejor que no juegues con fuego, porque si me tocas te vas a quemar Purchase this piece on TOWERBEATES.COM TOWERBEATES ON THE TRACK